Hola buenos a todos que tal estáis bueno como ya sabéis el pasado 2 de junio aunque nos vimos muy perjudicados por la caída de youtube hicimos una previa del eclipse que tendrá lugar en chile el 2 de julio nosotros en esa previa hicimos una simulación en tiempo real de lo que se debería de ver en un eclipse basado en un modelo esférico bien desde aquí desde el curve planet desde paz mundial desde cristian avalos y el resto del equipo que nos suele acompañar generalmente retamos al colectivo de la panista top en que haga lo mismo que nosotros una simulación en tiempo real basados en un modelo plano os informo también de que el eclipse será grabado por nuestro compañero cristian avalos con un despliegue técnico que de detalle de más adelante y bueno más o menos las bases que tenemos para este reto son las siguientes invitamos a los terrapanistas a realizar el mismo experimento que nosotros levantaremos combinamos a los mismos a desarrollar la experiencia de forma ordenada clara y a la vista de todos por el principio de repetibilidad del método científico desafiamos a planilandia a documentar sus resultados explicando de forma ejecutiva y a la altura de un paper universitario sus resultados publicando sus experimentos abiertamente al escrutinio de todos en caso de que el grupo de la planista no tenga los recursos o condiciones necesarias nuestro equipo ofrecerá los recursos de nuestra expedición para realizar una observación dirigida que sea detallada de forma clara y por escrito esta observación tiene que tener relación directa con la experiencia del eclipse y debe indicar al menos lo siguiente 1 lugar de salida del sol y puesta del día 2 de julio sobre el valle del elqui en la cuarta región de chile orientación en grados exagesimales sobre el norte magnético y real 2 hora de salida hora de puesta y hora de eclipse total con su detalle de posición sobre el cielo del sitio del evento y sus cálculos 3 detalle escrito explicativo e ilustrado sobre el modelo plano junto con las variables de humedad ambiental altitud clima local y todos los factores que pueden influir en la observación por concepto de refracción fatamorgana reflejo del domo etcétera el no cumplimiento de lo anterior invalida completa total y absolutamente la experiencia conjunta la solicitud debe de ser hecha por escrito con remitente formal a curve planet que soy yo oscar con entredas que encontrará el proceso de la experiencia de producirse tendréis mi correo en la descripción de este vídeo el equipo técnico que se va a utilizar para realizar este experimento va a ser el siguiente esto es el presupuesto de todo lo que se va a utilizar y el precios en dólares americanos telescopio celestron 4s 439 dólares oculares celestron de 1,25 pulgadas hay país o algo sintiendo y un kit de filtro 115 dólares control manual del telescopio celestron 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 nexstar mando control a z 150 dólares filtro townshan wax 8 por otros sit 30 dólares cámara planetaria z w el modelo asi 120 mc s más gasto de envío 250 dólares cámara fotográfica de 1000 nikon p 1000 colpix handbag en la bolsa 1300 dólares trípode manfrotto modelo mv h 50 20 a feliz g and mtv mv t perdón 502 am 600 dólares filtro solar astronomía astronomía deluxe más gasto de envío 45 dólares cama de vídeo panasonic ag-az 160 3.832 dólares tipo de vídeo lieve lx 7 499 dólares teléfono xiaomi redmi note 5 a 250 dólares computador apple macbook air 13.3 core y 5.300 dólares encoder mixer pc ultra caster u 100 5.000 dólares brúlcula profesional outdoors 20 25 dólares linterna led torch tk 20 r 120 dólares motor home ocho personas ford ballistic e 450 6.6 mil 800 automática mil 850 dólares combustible gasolina 93 dos tanques llenos talca elki elki talca ida y vuelta como decimos aquí en españa 570 dólares moto generador honda eu 20 y más tres cargas imagino que se da tres depósitos de combustible mil 680 dólares peajes y de regreso 60 dólares alimentación 200 dólares en total esto genera un gasto de 18.315 dólares y bueno conociendo al colectivo terrapinista top y la supuesta seguridad que tienen sobre su modelo entendemos que no supondrá ningún problema el aceptar de este reto además eso supondría el poner punto y final hacia la eterna pelea que tenemos con ellos sobre quién tiene y quién no tiene razón bien eso sí la no aceptación de este reto por parte del colectivo terrapinista implicaría la imposibilidad de aplicar su modelo a la vida real así que creo que les interesaría bastante aceptar este reto y sin más chicos os animo a descargados este vídeo para llegar a la máxima difusión posible para que luego no nos digan que no se han enterado así que a lo dicho descargados este vídeo subidos a vuestros canales y que no digan que no se entera donde el reto un saludo a todos y nos vemos en otra y y y y y y y y